Bueno, te presento a esta chica que dice que es MasterChef y va a ser de comer algo rico. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Vamos a ser de comer un pastel, ¿ok? Así que, atención, aquí tenemos la charola, te entregamos los ingredientes mágicos. Toma, amiga Paula. A ver, dime, ¿con qué se hacen los pastelitos? Con harina. Ah, échale un pedicito de harina. ¿Qué más le ponemos? Con huevo. Con huevo. Uy, ¿qué más le ponemos? Con leche. Leche, ahí está, lechita. Échale otra vez leche. Otra vez leche. ¿Ves que es un pastel entre leches, amigo? Yo el quiero con cocoa. Con cocoa. Áchale cocoa. ¿Qué más le ponemos? ¿Qué sabor te gusta? Tomate. No, qué asco. ¿Qué más le ponemos al pastel? Cebolla. Betún. Atún, dice. Betún. Ah, betún, ok. Qué chica tan fitness. ¿Qué más le ponemos? Chispitas. Chispitas. Chupitos, ah. Háganla chupitos. Ok, ¿qué más? Y mucho, mucho amor. ¿Colorante artificial tienes? Pásame colorante artificial, amigo. Ahí está. Aquí está, aquí está el colorante artificial. Deja de destaparlo. Ahí está. Le pones colorante artificial. ¡No, la machurra! ¡Ay! No te pierdas. Lo bueno es que se cuajó con el sol. Ahí te va. Ahora sí. Listo. Lo tapamos, amigos pesaditos. Ahí está. Ahora soplito. Quita la tapadera. Y te quítala, quítala, quítala. Y mira lo que pareciste. Miren. ¿Les gusta? Sí. Mira, qué bonito. ¿Sabes cómo se llama? No. Se llama Conejo. Ah. Mira, qué bonito. Mira, tiene buen pegue el conejín. No, mira, 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 mira. A ver qué haga el programa El Conejo. Tiene más seguidores que nosotros. Creo que tiene más suscriptores. Y mi amiga se lleva regalos de nuestros amigos de Distribuidora Dulcera, El Patrón. Agarra lo precioso. Uy, señora Conejo. También llévatelo. Vamos a un corte comercial, le juro a lo que sigues. Dos por uno también le va. Vámonos, vámonos. Toma Holandia, venga.